Para nosotros RIP, en versión 2, es uno de los protocolos mundialmente más utilizados. No es tan reciente, es de finales de los años 90, pero tiene hartas ventajas que lo hace popular en lo que son los protocolos de enrutamiento y sobre todo que pueden ser usados con distintos fabricantes. No es solamente un protocolo de Cisco, sino que es un protocolo abierto. Ahora, ¿cómo lo clasificamos, jóvenes? Bueno, el protocolo RIP se compone según la cantidad de saltos que él puede trabajar. ¿Qué se refiere a los saltos? Es la cantidad de routers porque yo puedo ver en internet. RIP está hecho para máximo 15 saltos, es decir, por ejemplo, RIP puede conocer a 15 routers más. Si tengo una red que tiene más de 15 routers, RIP no me sirve. Por lo tanto, podríamos aplicar como protocolo RIP, por ejemplo, por una empresa de 10 sucursales en un país. Sí, pero no es lo mismo, por ejemplo, si RIP lo quiere usar a nivel internacional, donde tiene que comunicarse con 30 o 40 routers, no sirve. Entonces, el límite que tiene RIP tiene hartas ventajas, pero de las desventajas es que conoce hasta 15 routers más. 15 saltos. RIP está en su versión que se llama RIP B2, también está RIP NG, y la diferencia entre ambos protocolos es que uno está hecho con RIP B4 y el otro RIP B6, el RIP NG o RIP NG. ¿Ya? Hay una versión de RIP que se llamaba RIP versión 1, que fue la primera que se dio en mercado. Ya no se usa, y de hecho cuando la configuramos vamos a ver que no fijamos ese comando, los comandos para RIP versión 1. Y era netamente porque la primera versión de RIP trabajaba solamente con redes por defecto. Es decir, si yo programaba rutas o redes por defecto, iban a ser redes que tuviesen máscara 8, máscara 10, 6 y máscara 24. Clase A, B, C. Es en RIP B1. Pero hoy en día en la actualidad es difícil que ocupemos solamente redes con clase A, B, C, ¿cierto? Este mismo ejercicio tiene subredes con máscara de venta. Entonces ya RIP B1 lo descarto. RIP B2, la mejora que hicieron cuando se desarrollaron este protocolo, es que puede identificar sus redes. Es decir, yo puedo fijar redes con máscara 8, 15, la que quiera, ¿cierto? Esa es la diferencia con RIP B2. Ya. Ahora, ¿cómo los clasificamos? Los protocolos de rutamiento dinámico hay de dos tipos. Lo vamos a ir conociendo nosotros a medida que vamos trabajando. Hay protocolos que se llaman estado enlace. Hay protocolos dinámicos que se llaman vector distancia. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que sea estado enlace vector distancia? Un protocolo, estado enlace, es un protocolo que lo que busca en internet es la ruta más libre para poder llegar de un destino a otro. Podríamos decir que es el camino más desocupado. Los protocolos que trabajan vector distancia es lo que busca en el camino más corto para llegar. RIP trabaja bajo este concepto. Busca rutas más cortas. Ahora, esta ruta es un poco complicada para nosotros porque si yo veo el camino, ¿por dónde debería irse el tráfico que sale de RIP? Si es una ruta más corta, significa que debo pasar por la menor cantidad de routers. ¿Por cuántos routers paso por acá? Uno, dos y llego al destino. Y si me voy por abajo, uno, dos y llego al destino. Por lo tanto, ambas rutas son cortas, ¿cierto? Son iguales. ¿Ya? Lo que va a servir, como ves que dos caminos son iguales, va a ir, una vez por uno y después por el otro. Va a ir haciendo un balanceo. Es decir, el tráfico se va por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Si hay una falla, supongamos que nos cayó este router por un X motivo, automáticamente el protocolo R1 del router, ¿por dónde va a mandar el tráfico? Por arriba. Se levanta el otro, por abajo. Y así varía. Si aquí yo tuviese un tercer router, el tráfico preferido de RIP sería siempre por arriba y por acá no, porque aquí habría un router extra. A ver, si nosotros lo aplicamos, un ejercicio bien sencillo. Queremos ir al patio, a la terraza, ¿cierto? Recreo. ¿Cuántos caminos tenemos para ir al recreo? ¿Cuántas rutas tenemos? Dos o tres o una de aquí del laboratorio. Ruta 1, salimos fondo, escalera. Ruta 2, pasillo, ascensor y escalera, patio. Ruta 3, pasillo, escalera, patio. Ahora, si nosotros funcionásemos como RIP, tendríamos que buscar la ruta más corta. ¿Cuál sería la ruta más corta para llegar al patio? La ruta más corta es el camino que tiene menos metros, ¿cierto? Si de a derecha es por allá. Eso sería vector distancia. Si los protocolos fueron estado enlace, quizás se iría por dentro y bajaría por la escalera, porque a lo mejor este pasillo va a estar saturado de gente. Entonces, no siempre el camino más corto es más rápido, ¿cierto? Cuando son estado enlace, buscan el camino más libre. Cuando son vector distancia, el camino más corto. ¿Qué programas de geolocalización funcionan así? Waze. ¿Se han dado cuenta? Los que han usado Waze cuando han hecho navegación en automóvil, de repente hay un accidente, y le dice vaya por otro camino que son más kilómetros, pero porque la ruta está más expedida, y se va a virar un taco, y se busque la ruta más corta, dice, más rápida. Eso sería estado enlace o vector distancia. Estado enlace, si hay un accidente, le dice váyase por este camino. Vector distancia, busque el camino más corto. No importa que sea el más malo, pero el más corto. No importa que sea de piedra, pero se demora en medio. ¿Ya? Ahora, este protocolo, estado enlace. Perdón, vector distancia, ruta más corta. Bien, ¿hasta ahí, cierto? Empezamos a entenderlo. Vamos a empezar a configurar primero, para que después vamos a ir explicando cómo trabaja este protocolo, y con los comandos que necesitamos aplicar. ¿Ya? Vamos con, entonces, con el primer ejercicio. Voy a abrir por acá, jóvenes. Entonces, comenzamos con los PCs. 1.254, el PC 1, puerta de enlace 1.1. A cualquiera de los puertos. Nos vamos después con el PC 4. La IP es la 192.168.4.254. Máscara 24, 4.1 el gateway. Después de ello, o antes de comenzar a configurar los routers, les recuerdo que pongan la tarjeta serial hw2t a la derecha, en los cuatro routers. ¿Ya? Habilitarle los módulos seriales. Todos los módulos seriales, el hw2t, módulo de alta velocidad. Comenzamos a configurar con el R1. Vamos con el R1. R1. Nombre. Lo renombramos primero. Es importante cuando apliquen protocolo de rodamiento, los routers tienen que tener un nombre sí o sí. ¿Ya? Es uno de los parámetros requeridos. No pueden llamarse router. Todos. ¿Ya? Para identificarlo en una red o un mapa de red. Así que, comenzamos primero con el nombre R1 y luego configuramos la Gigabit 0.0 del router. Para que alcancemos a terminar el ejercicio. Interface Gigabit 0.0. La levantan la Gigabit 0.0 y le aplican la primera IP de la red. La 1.1 más cara 24. ¿Ya? Que es la dirección de Gateway para el PC 1. Entonces lo configuramos. Levantamos la tarjeta de red. Y conectamos al switch la tarjeta que acabamos de configurar. ¿Ya? No sé, Gigabit 0.0. Switch. Inmediatamente continuamos con el mismo router para que configuremos el enlace serial. Vamos a aplicar el enlace serial 0.0.0. ¿Ya? En el mismo router. La misma, mismo router, interface serial 0.0.0. Y lo dejamos como DC, esa interfaz. Por lo tanto, ¿Qué valor lleva? ClockRate 9600. Para sincronismo. Y la primera IP de la subred, que sería la 1.0.0. 1 más cara 30. Entonces, 1.0.0.1 más cara 30. 2.5.2. Y levantan la tarjeta. A cualquiera del switch. Cualquiera. Ya. Entonces, interface serial 0.0.0. Le asignan la IP, levantan y valor ClockRate. Eso es con respecto a la primera parte. Ahora, tenemos lista la tarjeta. Vamos con la otra tarjeta del mismo router. Si tenemos la 0.0.0, ahora viene la 0.0.1. Y esa va a ir al enlace que tenemos lista superior. Como ya la configuramos, conectemos para arriba. Esta es la serial 0.0.0.0. Va a ir al R2. Entonces, serial 0.0.0.0 a la serial 0.0.0 del R2. Sería el 0.0.0.0.0.0. Vamos al R2. Vamos al router R2. Después le dejamos al final. Miren, es importante cuando nosotros tenemos una gran cantidad de router no empezamos a desordenarlo y por acá, después por acá. Uno lo hace de esta forma. Lo mejor para ordenarse es configurar Como en el sentido del reloj Mira, así Así, así, así Así Chao Claro, porque si empezamos por acá Después por acá, tiende a confundirse Por eso, configuramos, conectamos Configuramos la 0, 0, 0 Y ahora vamos a ir a la 0, 0, 0 del router 2 ¿Ya? Esta topología igual es pequeña 4 routers, pero en un momento nos vamos a encontrar con topologías De 12 routers, 15 routers Y se pone bastante engorroso tanta configuración ¿Ya? Entonces, R2 Vamos en R2 Le aplicamos el nombre Y entramos a la serial 0, 0, 0 del R2 ¿Ya? Estamos haciendo el enlace en orden Vendría siendo este enlace Entonces, interface serial 0, 0, 0, 0 Levantan en la interfaz Y le asignan la segunda IP de la subred Que sería ¿Cuál? La 1, 0, 0 2 máscara 30 Perfecto Ya ese enlace está listo Entonces, IP address 1, 0, 0, 2 Máscara 30 Bien Si seguimos por orden Haríamos ahora el R2 La segunda interfaz La 0, 0 1 Seguimos con el R2 Serial 0, 0, 1 Interface serial 0, 0, 1 La levantamos ¿Ya? Y Esa tarjeta Lleva valor clock rate, ¿cierto? Lleva valor clock rate Entonces, clock rate 9600 Y tiene la primera IP de esta subred Que sería la 2, 0, 0, 1 Se fijan que siempre la primera IP La dejamos para el DC Para ordenarse La 1, la 1, la 1, la 1 Entonces, en este caso Sería la 2, 0, 0, 1 Máscara 30 Ya 2, 0, 0, 1 Máscara 30 Ese enlace que acabamos de hacer Conectarlo Hacia El R4 Entonces Serial 0, 0, 1 Va al serial 0, 0, 1 Del R4 Y nos vamos al R4 Entonces vamos en ese orden ¿Cierto? Enlace superior primero Y luego vamos a hacer El enlace inferior Ordenaditos con el ejercicio Entonces En el R4 En el R4 Entramos al R4 Hostname R4 Entramos a la serial 0, 0, 0, 1 Del R4 La levantan Y le asignan La segunda IP De la subred Que vendría siendo La 2, 0, 0 2 Todas son Máscara De subred 30 2, 0, 0, 2 Máscara 30 Máscara Subred Además El R4 Se va a conectar A una red LAN Entonces Configuramos La gigabit 0, 0 Con que IP Con la 4.1 Recuerden hacer El enlace Del R4 Hacia el switch El enlace LAN Entonces En el R4 Configuramos La gigabit 0, 0 La levantamos Y le asignamos La primera IP De esa subred Que es la 192.168.4.0 Esa es la subred La IP Sería la 4.1 ¿Cierto? Máscara 24 Máscara 24 A la red LAN En este caso Hacia el switch S4 Hacia el S4 Y le asignamos 0, 0 Hacia el S4 Cualquiera de los puertos Tendríamos Listo El enlace Superior Nos vamos Al enlace Inferior ¿Con qué tarjeta Serial Continúa El R1? ¿Cuál serial? El R1 Vendría siendo La serial 0, 0, 1 Porque la serial 0, 0, 0 Está ocupada En el enlace Superior Entonces Vamos al R1 En el R1 Entramos Al serial 0, 0, 1 Levantamos En el enlace Asignamos valor ClockRate 9600 Porque es DCE Y lleva la primera IP de esa subred Sería la 3, 0, 0, 1 IP address 3, 0, 0, 0, 1 Máscara 30 Listo La tarjeta Conectarla La serial 001 Que acabamos De configurar A la serial 001 Del R3 De 0, 0, 1 A 0, 0, 1 Ahí como decía Si yo ocupo La 001 En un lado Y al otro La 00 Da lo mismo Es para ser Ordenado Simplemente De 0, 0, 0 A 0, 0 De 0, 0, 1 A 0, 0, 1 Va a tener Un orden Pero no te afecta Es irrelevante En el caso De configurar Son exactamente Iguales Entonces Sería Serial 001 A la serial 001 De acá abajo De R3 Y vamos a R3 Vamos al R3 El R3 Inmediatamente Entramos A la serial 001 Que es la que conectamos Pero no la hemos activado Estamos en el R3 La levantan Y le asignan La segunda IP De la subred 3000 Que sería La 3002 Entonces IP address 3.002 Con máscara Subred 30 Máscara 30 Seguimos En el router 3 ¿Cierto? La 1 La 1 La 1 La 1 Entonces En el mismo router ¿Cierto? Configuramos La interface Serial 000 La levantamos Lleva ClockRate ¿Cierto? Porque ese enlace Se dirige Hacia El R4 Hacia el R4 Y es la primera IP De esa subred La primera IP Por lo tanto Sería la 4001 Entonces la primera IP 4001 La levantan Y la conectan Hacia el R4 A la tarjeta Serial 0001 000 Perdón Del R4 Serial 000 A serial 000 Del R4 El R4 Está listo Le falta solamente Levantar Y configurar La tarjeta El resto Lo tiene ya Configurado Entonces sería Interface Serial 000 La levantan En el R4 Y la Asignan La segunda IP 4002 4002 Máscara 30 Tenemos el direccionamiento IP Completo Todas las tarjetas Tienen su dirección IP Todas tienen asignada Su valor de Sincronismo Clock Rate Todas están conectadas Ya Tendríamos ya Por lo menos Un gran aparte Avanzada la topología Con respecto Al direccionamiento IP Ahora viene lo importante Por cierto El enrutamiento Ya Yo les comentaba En un principio Que el enrutamiento Dinámico Recuerden que Buscar el mejor camino La ruta Más libre O más expedita O más corta Según el tipo Protocolo Como este De tipo Vector Distancia Busca La distancia Más corta O ruta Más corta Ya Entonces para ello Lo que tenemos que hacer Es programar Las redes Que yo conozco El router dice Yo soy el router 1 Y debo mostrar Las redes que yo conozco A mis vecinos Que serían el router 2 Y el router 3 El router 4 No es vecino Del router 1 Porque no está conectado ¿Cierto? Pero en cambio El 2 y 3 Están conectados De alguna forma Siempre Las rutas Se muestran A los vecinos Ahora ¿Cómo sé Cuáles son las redes Que yo conozco Que es la pregunta Que nos vamos a hacer ¿Cuáles son las redes Que conoce el router 1? Las que están en la misma red Hay dos formas De saberlo La primera Si yo miro la topología Me doy cuenta Inmediatamente Que las redes Que las redes que el router 1 Conoce Y que tiene que publicar Sería La red 192.168.10 La 1.000 Y además La 3.000 ¿Cierto? Sería la forma visual De saber Cuáles muestros Pero yo con un comando También puedo saberlo Y es más fácil Todavía Miren Voy al router 1 Voy al router 1 Y ejecuto Un comando Para ver Las redes Que ya conoce Y según esas redes Sé Que las debo programar Para mostrarlas Y el comando Es show IP Route Fíjense lo siguiente Show IP Route Cuando usted ejecute El comando Show IP Route Le van a aparecer Varias redes Pero fíjese Que hay redes Que tienen la letra C Son las que tengo conectadas Por lo tanto Ya las conozco Entonces ¿Cuáles son las redes Que tienen la letra C En el router 1? Miren La 1.000 La 3.000 Y la 1.000 2.000 8.000 Por lo tanto Él tiene que mostrarle Esas redes a los vecinos Con eso ya lo sé ¿Cierto? Es más fácil Ah ya Con eso ya tengo Claro Entonces Como ya sabemos De antemano Cuáles son las redes Que vamos a mostrar Las vamos a programar ¿Ya? Son tres tipos de redes Serían Dos subredes Y una red por defecto ¿Cierto? Una máscara 24 Vamos a la configuración El protocolo Es bastante sencillo De configurar Pero lo que tienen O lo que necesitan Siempre es conocer Cuáles son las redes Que hay que mostrar Porque ahí viene el problema Si se equivocan En una red Es importante Que la borren Con no network Nunca dejen una red Que no exista En un router ¿Cuál es el problema Que trae una red incorrecta? El router busca Caminos Que no existen Es como buscar Un camino sin salida Si voy conduciendo Por un camino sin salida Voy a chocar con un muro Acá es lo mismo Como el router Muestra redes Que ni siquiera están ¿Ya? Se producen problemas técnicos En el router O problemas futuros De sobrecarga ¿Ya? Programemos En el router 1 En modo de configuración Habilitamos el protocolo Y se hace de la siguiente forma Comando Router Rip Y luego enter Lo primero Router Rip ¿Ya? Para habilitar el protocolo Luego Le tenemos que decir ¿Qué versión de Rip Vamos a ocupar? Si no indicamos nada Por defecto Va a ser la versión 1 Pero como nosotros Vimos que la topología Usa subredes Hay unas máscaras 30 Tenemos que usar ¿Qué versión? La 2 De hecho la versión 1 Ya Yo de hecho No la he ocupado Hace años Tan soleta En cierta forma La versión 2 Si Incluso la que más ocupamos Ahora es la RepNG Que es para IPv6 Ya RipNG Entonces Router Rip Versión 2 Ya ahora Debo empezar a mostrar Las redes Que vimos Hace unos comandos atrás Se muestran Con el comando Network Network Y luego Las redes Que aparecían Con la letra C ¿Cuáles eran esas redes? ¿Cuánto? La 1 La 1 0 0 0 Las que conoce Las que aparecían Con la letra C Mira Aquí estaban Es esa Esa Y esa Entonces le digo Network 1 0 0 0 Network 3 0 0 0 Y por último Network 1 9 2 1 6 8 1 0 No importa el orden Con que la hagan Podría haber sido La 3 0 0 Primero La 1 0 0 Después ¿Ya? Lo importante es que estén publicadas Ahí yo estoy programando Las redes Un problema Hubiese sido esto Miren Esto es un error ¿Qué pasa con eso? Si hago esto Esa red nunca existió ahí ¿Por cierto? No la conoce Entonces ¿Qué debo hacer inmediatamente? La borro Siempre con No Network Eliminenla De lo contrario Y la red No Network Y la red Si yo la dejo Esa red 4 0 0 El router va a tratar de buscar Una red que nunca está Y busca 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 caminos Y eso Los trae problema En el router Sobrecarga De procesamiento ¿Ya? Ya Continuamos entonces Luego De publicar Las redes Y borrar Y borrar la red Que está errónea Ejecuto el comando Redistribute Static Redistribuir ¿Cierto? En términos simples Decirle Yo tengo Soy el router 1 Y tengo estas redes Y se las voy a mostrar A mis vecinos Oiga Señor R2 Y R3 Le muestro mis redes Si no aplicamos Redistribute Static Programamos las redes Pero no las mostramos Y importante Mostrarlas Para formar la tabla Enrutamiento Y luego El comando No Autosumary Sumarizar Significa Que tengo solamente Redes Máscara 8 Máscara 16 O máscara 24 Redes por defecto No sumarizar O no autosumary Significa Que si tengo Una red Con otra máscara La muestro Con la máscara Correspondiente Fíjense lo siguiente Yo quiero hacerle una pregunta Aquí tengo la red 100 Máscara 30 ¿Cierto? ¿Es una subred O una superred? Es una subred ¿Cuál sería La red original De esta red? Clase A B o C Una clase A Sería una máscara 8 Entonces Si yo no aplico Comando No autosumary El router La mostraría Con máscara 8 A los vecinos Y diría Es una red Clase A Cuando yo le desactivo Esa función Con notosumary No la sumariza Y la muestra Tal como es Le dice La muestro Con máscara 30 Eso es lo que hacemos Por último Viene una pregunta Que le voy a hacer ahora A ver si me la responden Correctamente ¿Por qué tarjetas El router 1 Muestra Rutas? ¿Cuál es tarjeta? ¿Por qué tarjetas de red Él va a mostrar rutas? Va a mostrar Por la serial 0, 0, 0 Y por la serial 0, 0, 1 ¿Qué pasa con la gigabit 0, 0 Si también está configurada? ¿Él va a mostrar rutas por ahí? Piensen con lógica ¿Él va a mostrarle rutas A otro router por acá? Si es que hay otro router después de No hay nada Si yo miro La gigabit 0, 0 Va a una red LAN No hay ningún otro router Entonces no tendría sentido Mandar Tráfico de rutas por ahí Porque si yo mando rutas Estoy ocupando ancho de banda Innecesario ¿Cierto? ¿Para qué le voy a mandar rutas Si acá no hay otro router? Por la única tarjeta Que él debería mandar rutas Sería por las seriales Porque están conectados a otro router ¿Qué se hace ahí? Para evitar esa problemática Se ocupa un comando Que es el siguiente Como el router 1 Tiene una tarjeta gigabit Que está siendo configurada Está ocupada Está funcionando Pero no voy a mandar rutas Le digo no Perdón Le digo Passive Interface La dejo como pasiva No activa Pasiva Es decir Va a funcionar para todo Menos para mandar rutas Passive interface Gigabit 00 Entonces no mande rutas Por ahí Eso es lo que hacemos nosotros Ahora Si yo no lo hago El comando El enrutamiento Va a funcionar igual Pero estoy ocupando Ancho de banda Innecesario ¿Ya? Recuerden que las rutas Ocupan ancho de banda En la red Porque información Entonces Passive interface Gigabit 00 ¿Por qué no le hago Passive interface A la gigabit 01? No está activa Está apagada No tiene sentido Perfecto Muy bien Y eso Tendríamos lista La primera parte ¿Ya? Vamos Al router 2 Router 2 En el router 2 Lo primero que debo hacer Es ver Cuáles son las redes Que conoce el router 2 ¿Con qué comando? Show IP Road ¿Qué rutas O redes Conoce el router 2? La 1.0 La 1.0.0 Y la 2.0.0 Nada más ¿Cierto? Nada más Entonces Vamos a programar El protocolo Ahí arriba La puesta Con más de la 8 Eso Ahí está ¿Te acuerdas Que te decía Esa sería la puesta De efecto Esa sería La red original Por eso aplicamos Un autosummery Para no mostrarla Con máscara 8 Con máscara 10 Con la que es realmente Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Configure terminal Router RIP Versión 2 Y las redes ¿Cuáles eran las redes? La 1.0.0 0 Y la 2.0.0 1.0.0 2.0.0 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 Redistribute static En el siguiente comando Show Y p-road Y qué pasa ahora En el R1 Y el R2 Fíjense lo que va a aparecer Hay unas redes Que tienen la letra R Unas redes nuevas El R2 Ya conoce Otras redes Y esas que tienen La letra R Significa que la aprendió Con el protocolo RIP La R es de RIP Y le dice incluso De dónde la aprendió De dónde Desde qué interfaz O quién se la enseñó La está compartiendo Con el R1 El R1 Le está mandando Una red Y el R2 Le manda el R1 Exacto Por dónde la aprendió Y cuánto tiempo De que lleva aprendida Dice Un par de segundos ¿Cierto? Si yo hago lo mismo En el router 1 Show hyper-road También van a empezar A aparecer redes Show hyper-road Y el R1 Conoce Dos redes nuevas Empiezan a aparecer Con RIP Bien Se empieza a armar Lo que se llama Tabla de enrutamiento Una base de datos En cada router Donde comparten Información de redes nuevas ¿Ya? Entonces le dice Yo conozco una red Te la muestro Y le dice el R2 Tú conoces una red Te la muestro Entonces Yo aprendo Las redes que no conozco Y él aprende Las redes mías Que no conocen Y forman la tabla ¿Ya? Vamos al R4 ¿Qué redes Conoce actualmente El R4? Nuevamente Con el comando Show hyper-road ¿Cuáles serían Las redes Del R4? 2, 0, 0, 0 4, 0, 0 Y 1, 9, 2 1, 6, 8, 4, 0 Entonces Esas tres son las Que tiene que mostrar Nos vamos a modo Configuración Router RIP Siempre recordar Si se equivocan En una ruta Borrenla Router RIP Versión 2 Y las redes A publicar Que serían 1, 9, 2 1, 6, 8, 4, 0 Network 2, 0, 0 Y network 4, 0, 0, 0 Ahí serían Las tres redes Que él ya conoce Se termina Con el comando Redistribute static Se continúa Con no autosumary Y ¿Este Router 4 Lleva Passive Interface? Sí Porque tiene La Gigabit 0, 0 Configurada Entonces Passive Interface Gigabit 0, 0 Para que no mande Tablas de enrutamiento Por esa Tarjeta de red Bien Reviso Con Show HyperRoute Para ver si aprendió Nueva información Y efectivamente El Router 4 Tiene una red nueva Y la 3, 0, 0 Aparecen con la letra R Empieza a formarse Una tabla nueva Está aprendiendo Nuevas redes Que se las muestran Los vecinos Ahora Si yo quiero ver Solamente las redes Con RIP No es necesario Que haga el comando Show HyperRoute Miren lo que hago Show HyperRoute RIP ¿Qué filtro hace? Solamente las con Las RIP Las con el protocolo nuevo El tiempo de conexión ¿Cierto? Hice cuántas redes Subredes son Qué máscara tienen Toda la información Necesaria Para finalizar Nos falta el último Router Que es el Router 3 Y hacemos lo mismo Comprobar Cuáles son Mis redes Show HyperRoute Show HyperRoute Jóvenes Y aparecen La red 3, 0, 0 Y la red 4, 0, 0 ¿Cierto? Configuremos Router RIP Versión 2 Y publiquen Las redes 3, 0, 0, 0 Y 4, 0, 0 Continuamos Con la redistribución Redistribute static Y no auto summary ¿Lleva passive interface? No lleva El R3 No lleva debido a que no tiene Ninguna interface Gigabit activa Ya Reviso la tabla Show IPRoute Y empiezan a aparecer Nuevas redes Aprendidas por RIP Por el protocolo RIP Claro Se forma una tabla ¿Cierto? ¿Cierto? Ya Siguiente prueba Como ya tenemos ¿Por qué no entra La 1, 0, 0 Con máscara 8? ¿Será porque No? No, porque te dice Esta es la original Y más abajo te la mostras Con máscara 30 Esta es la no sumarizada Cuando tú aplicas No auto summary Te muestra Cómo es original Esa red Y después La que tiene que mostrar El problema está Si no aplicamos No auto summary ¿Qué pasaría? La mostraría Con máscara 8 Y mostraría una red Clase A Y la que tenemos ahí Son Subredes Ya Como tenemos lista La topología Lo que nos vamos a plantear Ahora Es Hacer Un pin Del PC1 Al PC4 Lo primero Un pin Probemos conectividad De PC1 A PC4 Sería un pin A la dirección 192 168 4.254 Ya Hay conectividad Pero ahora la pregunta Es que tenemos que ver Por donde nos vamos Queremos saber Por donde nos vamos Por la ruta Superior O inferior ¿Cierto? Que la superior Sería irse por R1 R2 R4 Y la inferior Sería por R1 R3 Y R4 ¿Por cuál dicen que se va? Recuerden Este protocolo Es vector distancia Por tanto Lo que busca Es la ruta más corta Pero me doy cuenta De algo Ambas son iguales Tienen la misma cantidad De roaster Entonces lo más probable Es que se vayan Alternadas Como son iguales Se va a ir Por arriba Por abajo Va a ir jugando Con el tráfico ¿Cómo vemos eso? ¿Con qué comando Vemos las rutas Por donde nos vamos? Con Tracer Tracer Hagan un tracer Al PC de destino Entonces En vez del pin Tracer Y fíjense Por donde se va Y pasa algo Bien extraño Miren Hice un tracer Y el primer tracer Me mostró Que me voy Por la ruta superior Salgo por La puerta De enlace Que es la 192 168 11 Después me voy Por la 1002 Después por la 4002 Y llego El host de destino Después volví a hacer El tracer Y fíjense Que cambió la ruta Me voy Por abajo Por la 3002 4002 Y llego El host de destino Mira Vuelvo a hacer El tracer Se va por arriba Vuelvo a hacer El tracer Se va por abajo Entonces ¿Qué va haciendo? Va buscando Un camino Otro camino Un camino Otro camino Como tienen Los mismos saltos Son igual métrica ¿Si? ¿Vieron? ¿Ya? Ahora les tengo La siguiente pregunta ¿Cuántos saltos Le cuesta llegar Del PC1 Al PC4 Saltos Ahí está la información Dos Tres O cuatro saltos Que aquí Se tiende a confundir Y eso queremos deducirlo Miren Saltos Significa por la cantidad De routers Que pasamos ¿Por cuántos routers Pasa el PC1? Ojo Aquí están los saltos Mira Primer salto Que la primera Puerta enlace Segundo salto Segundo router Tercer salto Un salto Es un router Por lo tanto Por lo tanto Son tres saltos Y el último salto No se considera Porque es el host final Por lo tanto Pasé por tres routers Fue mi costo Para llegar A ese equipo Lo salto Tengo que salir Tengo que salir Por una puerta enlace Ahora Nosotros cuando hagamos Tracer en internet A sitios que vemos Comúnmente Pueden ser más saltos ¿Cierto? 15 saltos 20 saltos 50 saltos Si yo hago Un tracer A un sitio web Que yo visite Comúnmente Un tracer a Facebook Un tracer a Google Y me muestra Menos de 15 saltos Eso significa Que estamos usando ¿Qué protocolo? RIP Los routers Están programados Con RIP Recuerden que La cantidad máxima De saltos de RIP Es 15 Si yo hago Tracer Y me muestra 30 saltos No es RIP Y puede ser Otro protocolo RIP Su límite máximo Son 15 15 saltos El máximo De saltos Que puede haber En internet Son 255 O sea Si yo hago un tracer Y me muestra 255 saltos Y ya aparece El 256 Y nada más Es porque El host de destino No existe O sea Estoy buscando Algo que nunca existió ¿Ya? Hagamos lo siguiente Quiero que graben La configuración En todos los routers Y vamos a hacer Una falla Para que forcemos El tráfico Irse por otro lado ¿Ya? Entonces Grabemos en los routers Primero La configuración Porque vamos a apagarlo ¿Graben? ¿Ya? Graben en los cuatro routers Graben la configuración Y después vamos a demostrar Con una falla Cómo Se deriva El tráfico Ya Graben los cuatro routers Nuevamente Hago una traza Me voy por arriba Me voy por abajo Quiero que hagan lo siguiente Hagan fallar El router 2 Apáguenlo Siempre apáguenlo O voten una tarjeta Previamente graben Apáguenlo Y hagan una traza Vean por dónde se va Su tráfico Después Apague el router Tuvo una falla técnica Hago una traza ¿Y por dónde me voy? Por Por abajo ¿Cierto? Por la ruta inferior Es decir Nunca perdí conectividad Porque la gracia De estos protocolos Es que tienen Más de un camino O alternativa Para poder llegar al destino Siguen siendo Los mismos tres saltos Pero mi ruta Es por abajo Enciendo el router Después Se recupera Ante una falla Voto el router 3 Lo voy a apagar Y voy a ver Por dónde me voy Y cuando falla El router 3 El tráfico ahora se va Por arriba Entonces El enrutamiento Lo que va haciendo Al trabajar en forma dinámica Va buscando La mejor ruta Por donde dice ¿Cierto? Y eso significa Que estos protocolos Son tolerables a fallas ¿Cierto? Si hay fallas Buscan un camino alternativo ¿Qué tal? ¿Bien? Ahora Las rutas Estáticas Son fáciles de configurar Pero ¿Qué pasa con las fallas? Se cae un router Se pierde Todo El tráfico En cambio acá Me falló un router Me voy por otro lado Así de sencillo Automáticamente Busco otro camino alternativo Pregunta Antes que terminemos Este ejercicio Y les mando uno Para que trabajemos Si cae el R2 y R3 Ya nada que hacer Por lo tanto Habría que tener Un enlace de respaldo ¿Cierto? Un tercer enlace Mi pregunta es la siguiente En los routers de casa Su router hogar Funcionan con rutas Dinámicas O estáticas Su router Ojo por ahí Fíjate Tu router Entiende Entiende esta parte Para que tengas Rutas dinámicas Tu router Tiene que tener Más de un enlace Es decir Si tú tienes Dos proveedores de internet Tú tienes rutas Dinámicas ¿Cuántos proveedores tienes? Uno Por lo tanto ¿Cuántas tarjetas Tuyas salen al exterior? Una Por lo tanto Tus rutas son de tipo Estáticas Predeterminadas ¿Se acuerdan? La 000 Máscara 000 ¿Por qué? Porque mi proveedor Configura mi router Para que conozca Cualquier red del exterior ¿Y tengo cuántos caminos Para salir? Uno Uno solo Santo Tomás Tiene rutas dinámicas Porque aquí en Santo Tomás Después nosotros Vamos a ir al tercer piso A ver el rack Ya hay dos proveedores De internet Está Intel Y está Movistar Eso significa Que si se cae El enlace de Intel Sale por las rutas Dinámicas de Movistar Pero significa Doble costo ¿Cierto? Pagar Dos enlaces Arrendados O dedicados Cuando tengo dos enlaces Tengo rutas dinámicas Porque voy por uno O por el otro Si tengo un proveedor Son solamente rutas Estáticas O predeterminadas ¿Bien? Jóvenes Ahora lo que les voy a mandar Al correo Y a la Netacad también Un ejercicio De RIP Para que lo hagamos Rápidamente Si alcanzamos a terminarlo No se demoran Más de 10 minutos Es para que veamos Si aprendimos los comandos Más de 10 minutos Gracias 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 Gracias.